Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Agrario, gracias por estar aquí. Si eres nueva o nuevo en mi canal, te doy la bienvenida, y el día de hoy te traigo un nuevo interactivo de tarot para que puedas conocer quién es esa persona que quiere confesarte algo y qué es lo que quiere confesarte. Como ves, tienes tres opciones en la pantalla, tómate todo el tiempo que necesites para escoger aquella opción con la que te sientas más identificada o más identificado, y cuando ya sepas cuál es la opción que quieres escuchar, abajo en la descripción del vídeo y también en la sección de comentarios, ya te he dejado los enlaces directos para que puedas saltar a la opción que escogiste. Recuerda que esto es un interactivo de tarot y no es una consulta personalizada, así que si alguno de los mensajes no resuena para ti o no aplica con tu situación, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este vídeo. Si quieres hacer una consulta personalizada conmigo o quieres conocer cuáles han sido los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del vídeo. Y si ya estás lista o listo para conocer cuáles son tus mensajes, puedes escoger una opción y vamos a comenzar. Hola opción número 1, si escogiste esta opción con esta hermosa carta, te doy la bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de quién es esta persona que quiere confesarte algo y qué es lo que quiere confesarte. Así que vamos a comenzar con los mensajes como siempre. Empezamos con los signos astrológicos. Primero tenemos mucha energía de signos de tierra y signos de aire en esta carta. Los signos de tierra son Capricornio, Tauro y Virgo. Los signos de aire son Acuario, Libre y Géminis. Es posible que toda esta persona tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral, en el sol, la luna o el ascendente. Opción número 1, tengo como varios mensajes para esta opción. Si alguno de estos mensajes no resuena para ti o no conecta contigo con tu situación, déjalo pasar porque probablemente está destinado a otra persona. Siento opción número 1, esta persona que quiere confesarte algo es alguien que me da la sensación de que está un poco, no sé por qué, pero desde que vi esta carta siento que esta persona está como un poco perdida en su vida en estos momentos. Es algo así como que le falta dirección o le falta enfoque. Es una persona que siento que se confunde a sí misma. Quizás no se conoce lo suficientemente bien como para saber en qué dirección quieres escoger. Veo mucha resistencia en cuanto a elegir un camino y ser consistente con ese camino que se elige. primero le cuesta mucho tomar una decisión y una vez que toma la decisión, no es una decisión firme. Es como una persona que muchas veces cambia de opinión continuamente. mucha energía de signos de aire, acuario, libra o géminis. Pero hay un tema que puede hacer que... A ver, yo siento que esta persona ve en ti alguien en quien inspirarse, opción número 1. Me da la sensación de que esta persona siente una conexión contigo y tú eres como un modelo a seguir para que esta persona sepas, seas consciente de ello o no. Eres alguien que inspira a esta persona a cambiar, a mejorar. Y si hay algo que le gusta de ti es justamente que tú eres como el polo opuesto. Me da la sensación de que tú eres una persona que sabe claramente qué es lo que quiere y hacia dónde va. Y no temes... O sea, puede que tengas miedo cuando tienes que salir de la zona de confort y hacer cosas que son difíciles para ti. Quizás tengas miedo, tengas tus propias inseguridades. Como todos los seres humanos, quizás miedo es a fracasar, pero es como si tus miedos no te detienen y tú persigues tus sueños. En cambio, esta persona siento que muchas veces entra como en bucles en los que le cuesta tomar decisiones, le cuesta elegir un camino. Y cuando elige un camino, se sigue cuestionando constantemente ese camino que eligió si fue el correcto o si debió elegir un camino diferente. Y siento que por alguna razón tú estás mezclada o mezclado en todo este asunto. No sé si esto tiene que ver con una situación romántica, opción número 1. Puede ser para algunos de ustedes que sí. Los diferentes caminos pueden representar, por ejemplo, estar entre tú y otra persona. O puede estar contigo o no estar contigo. O puede ser acercarse, decirte todo lo que le está pasando y todo lo que estás sintiendo o no decírtelo. Entonces son como muchas cosas. Además, se mezclan entre lo cotidiano y el día a día y las experiencias y todos los problemas y todas las responsabilidades. Y es como, todo es una gran mezcla de cosas, ¿no? Pero sin embargo, esta brújula sigue apuntando a ti, sigue apuntando a la dirección en la que estás tú. Puede que a veces, sabes, como no sé qué firmemente puede estar en ti, pero sigues siendo parte de esa dirección, sigues siendo parte de ese norte. Pero siento que esta persona está complicando quizás la conexión contigo, está complicando las cosas contigo al no decidirse. Y quizás una de las razones por las cuales, opción número uno, porque siento que algunos de ustedes quizás no están en contacto con esta persona, eligieron separarse de esta persona o darse un espacio o un tiempo, decirle a esta persona que necesitaban terminar la relación o la conexión, es justamente esa parte de que esta persona es tan cambiante. Puede que esto te haya afectado a ti emocionalmente o mentalmente te haya afectado muchísimo esta situación de no saber realmente... Esta persona no te da seguridad, no te da estabilidad. Un día está bien, al otro día está mal. Y un día te quiere y te lo demuestra y al otro día parece que no existes. Entonces, es una situación bastante complicada de navegar. Ya algunos de ustedes deben tener más o menos una idea de quién puede ser esta persona, pero para los que no... De nuevo, opción número uno, si esa parte de la lectura no conecta con nada de lo que estás pasando, nada de lo que estás viviendo, no te recuerda absolutamente nadie... Porque puede ser una persona de tu pasado, ¿ok? O puede ser una persona con la que está en tu vida actualmente o recientemente estuvo en tu vida. Pero si no conectas, no conoces a nadie, así elige otra opción porque definitivamente esta opción no es para ti en ese caso, ¿ok? ¿Quién es esta persona que quiere confesarte algo para la opción número uno? Carro. Sacerdote. Loco. Cinco de espadas. Soto de espadas. Mago, ¿ok? Mucha energía de querer tomar acción, opción número uno. Reina de pentáculos en el fondo del mazo, ¿ok? Tenemos fuerte energía aquí en esta tirada de signo Aries, signo Tauro, signo Géminis. De nuevo, puede que para algunos de ustedes sea una confirmación extra. ¿Quién es esta persona para la opción número uno? ¿Quién es esta persona que quiere confesarle algo a la opción número uno? La serpiente o la anguila, mejor dicho. La tortuga, el alce. Uf, terquedad a tope. Y la... La araña, ¿ok? Muy bien. Opción número uno. Puede que en estos momentos esta persona esté a cierta distancia de ti. Es decir, que viva lejos. Porque hay un componente de tener que viajar o desplazarse hacia donde tú estás. Para poder confesarte lo que sea que te quiera confesar. Y yo siento que... Esto no lo digo a la ligera porque no... O sea, siento que cuando yo digo esto, muchas veces las personas como que caen en un bucle de creer que... De poner conexiones espirituales en un pedestal. Y yo estoy absolutamente en contra de ello. Y te explico por qué brevemente, opción número uno. O sea, las conexiones espirituales sirven siempre al propósito de nosotros. De asistir a nuestro crecimiento personal y a nuestra expansión de conciencia. Pero eso no quiere decir que necesariamente para que eso ocurra ellos tienen que estar con nosotros. Entonces veo que muchas veces cuando yo digo que hay dos personas o en mis cartas sale que hay una persona con quien tienes una conexión espiritual. Muchas veces hay personas que creen que eso significa que están destinados a estar juntos y eso no es así. Entonces yo soy el tipo de persona y ya esto es mi personalidad y mi forma de ser. También mis estudios y mis experiencias en las que evito poner conexiones álmicas en un pedestal. Porque sé que el hecho de que yo y otra persona compartamos una conexión espiritual no quiere decir que vamos a estar juntos. Ni que somos el amor de la vida del uno del otro. Ni que nos vamos a casar. Ni vamos a tener hijos. No significa absolutamente nada de eso. Es como que tienes que abordar cada conexión espiritual de forma individual y cómo te llega. Y ver lo que te está enseñando y ver lo que le está enseñando a la otra persona. Y a veces ambos queremos las mismas cosas pero no siempre es el caso. Entonces como una mega intro para decirte que tú y esta persona comparten una conexión espiritual. La etiqueta no importa. Puede ser una alma gemela, puede ser una llama gemela. Eso no importa. Pero es una conexión espiritual bastante fuerte y es una conexión espiritual que está ayudándonos a ambos de nuevo a salir de la zona del confort y a expandirse con la energía del sacerdote. Es una persona que ha pensado en buscarte opción número uno. Ha estado muy pendiente de ti. Eso es lo primero que necesitas saber. O sea, incluso si no estás en contacto con esta persona, es alguien que no te ha perdido la pista en ningún momento. Como que te sigue a través de tus redes sociales. Y si no tienes redes sociales quizás busca información sobre ti a través de otros medios. Quizás le pregunta a personas que están en tu entorno o sigue a personas que están en tu entorno solamente para ver si han subido alguna foto contigo o cosas así. Es una persona que tiene como muchos talentos o es una persona que tiene, ¿cómo lo explico? Es la energía del mago. O sea, es una persona que tiene mucha habilidad o mucho talento. Puede ser en lo que hace, en su profesión. Así que siento que puede haber como que esta persona tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Eso es una de las. Y es muy talentosa, talentosa en todo lo que hace. Muy habilidosa. Y es una persona que es muy independiente, es muy libre con la energía del loco. La energía del sacerdote me da la sensación de que esta persona puede ser mayor que tú en algunos casos. O es una persona que te ha enseñado muchas cosas. No necesariamente académica, es opción número uno. Aunque puede ser para algunos de ustedes que les ha enseñado cosas. O sea, que esta persona haya sido un profesor tuyo. O de repente haya sido alguien que conociste en un entorno académico. Pero más que todo lo siento como si es una persona que te ha enseñado muchas cosas. Y esto a veces, como estamos hablando de una conexión espiritual, puede ser que te haya enseñado cosas sobre ti. Te haya empujado a evolucionar, a crecer. Y eso muchas veces pasa cuando no estamos junto a la persona. Pasa justamente cuando esa persona no está en nuestra vida. Así que veo energía de separación. Bueno, a pesar de que no tengo cartas aquí que me hablan de separación. Bueno, la tortuga yo podría decir que sí. Porque es una persona que al final se va a acercar a ti. Opción número uno, al final creo que va a querer hablar contigo. Hay cosas que tiene que revelarte que tienen que ver con la parte emocional y sentimental. Y lo veo con la energía del anguila. Cosas que serían muy sanadoras para ti. Quizás esta persona nunca te ha dicho lo importante que eres para él o para ella. Y es algo que siento que es como una cuenta que tiene pendiente. Es algo que te ha querido revelar o decirte desde hace mucho tiempo. Con la energía de la tortuga es alguien que tiene muchísimo tiempo queriendo hablar contigo. Y queriendo decirte o expresarte cómo se siente. Pero al final no termina de dar ese paso. Tenemos la energía del alce. Y esto puede explicar un poco por qué no da el paso. Esta energía del alce muchas veces es la de alguien que... Al alce no se le puede obligar a hacer algo que no quiere hacer o que no está listo para hacer. O sea, el alce tiene su propio tiempo. Y tiene que llegar a sus propias conclusiones. Y tiene que hacerlo a su manera. Y a su tiempo y con sus métodos. Y si se tiene que equivocar, pues se equivoca. Pero lo va a hacer a su manera. Entonces, por eso dije el comentario de terquedad. No es que necesariamente sea una persona terca. Sino que a veces puede representar una personalidad muy fuerte. Una personalidad de una persona que no se deja influenciar. Que no se deja manipular. Una persona que sabe quién es. Y en ese sentido... O sea, que sabe que nadie puede venir a tratar de forzar. Que haga una cosa que no quiere hacer o que no está lista para hacer. ¿Te acuerdas de la brújula? Que te dije que esta persona muchas veces cambia de opinión. Eso también ha jugado un papel crucial aquí. Entonces, es como... Esta persona, si no ha avanzado hacia ti. O no te ha confesado nada en estos momentos. Opción número uno es porque no ha estado 100% seguro de que es la mejor decisión a tomar. ¿Ok? Y no sé si es porque representa algún tipo de sacrificio. O representa algún tipo de consecuencias. Decirte lo que siente. Pero con la energía del alce es... De nuevo, te reitero. Si lo voy a hacer cuando esté listo o lista para hacerlo. Y ni un segundo antes, ni un segundo después. Pero sí siendo que es alguien que emocionalmente ha tenido un impacto en tu vida con la energía del anguila. Siendo que para algunos de ustedes esta conexión ha tenido el efecto de provocar en ustedes mucha... ¿Cómo se llama? Sanación emocional o crecimiento personal. Así que quizás es alguien que te ha enseñado sobre amor propio. Pero a través de no estar en tu vida o el no elegirte a ti. Cosas así, ¿no? Que son bastante difíciles y complejas. Pero nosotros... O sea, yo me he dado cuenta. También por experiencia y por cosas que he visto en mi entorno. De que las lecciones de amor propio las aprendemos en la ausencia de ello, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero cuando...? O sea, el amor propio lo aprendes cuando una persona no te está tratando bien y te eliges a ti. Y eliges alejarte de esa persona porque te está haciendo daño. Entonces, aprendes esas lecciones de amor propio. Y a veces cuesta mucho aprender estas lecciones de amor propio porque a veces amas más a la persona de lo que te amas a ti. Y entonces le das muchísimas oportunidades a esa persona aunque te esté haciendo daño. Hasta que llega el punto en que te das cuenta de que te tienes que elegir a ti y te amas a ti misma. Entonces, a veces tienes que tomar esa decisión de dejarte. Esta persona con la energía de la reina de Pentácolas es alguien que te ve con mucho valor. Opción número uno. Quizás nunca te lo haya dicho. Y ya vamos a entrar en la parte de qué es lo que quiere confesarte. Porque creo que a eso se refiere la... Bueno, ese es el tema del video, ¿no? También tenemos la energía de la araña que no había hablado de esto antes. Pero también es una persona que puede tener muchos seguidores en redes sociales, ¿ok? Ay, perdí el hilo de lo que te estaba diciendo antes. ¿De qué te quiere confesar? Ah, te estaba diciendo que esta persona te ve con alto valor. A pesar de que quizás no te haya tratado de esa manera. Opción número uno. Te ve como una persona muy importante, muy valiosa. Una persona que respeta mucho aunque sus acciones contradigan mis palabras en estos momentos. Puede ser a veces cuando una persona no nos trata con respeto. Opción número uno. Aunque sienta respeto por nosotros. Es como un reflejo de la misma persona que no nos está tratando con respeto. No de ti. No es que tú no merezcas respeto. Ni que no merezcas ser valorada, apreciada o respetada. Sino que esa persona puede tener sus propios problemas. Y en lugar de solucionarlos o trabajar en ellos, toma la vía del autosabotaje. Y de tratarte mal. Vamos a ver qué es lo que quiere confesarte. Ocho de bastos. Mago. Rey de copas. Caballero de copas. Muerte. Y tenemos la energía del cuatro de bastos. Y tenemos también la emperatriz inmediatamente después. Muy bien. Tenemos signos de agua aquí destacados. Cáncer, Pisces, Scorpio. Signo de Tauro también. Aries y Géminis también. Opción número uno. Lo que quiere confesarte es que esta persona siente algo. Tiene sentimientos por ti y siempre los ha tenido. Son sentimientos románticos. Siento que a esta persona le gustaría decirte que quiere estar contigo. Quiere tener una conversación contigo. Pero quiere decírtelo en persona. Opción número uno. No es algo que te quiera decir. Ni por mensaje. Ni por llamadas. Ni nada por el estilo. Y con la energía del mago. Los guías me están diciendo que esta persona tiene que buscar la... O la manera... Sabe que tiene que buscar la forma. O sabe que tiene que tener la iniciativa. O sabe que tiene que ser él o ella quien tiene que buscarte a ti. Decirte las cosas. Y cómo decírtelas. Puede haber una energía aquí del tiempo. El tiempo puede ser algo que esté jugando un papel en esta conexión. En el sentido de que dependiendo de las circunstancias. Esta persona lo hará o no lo hará. No es que no quiera hacerlo. Yo siento que con esta energía. Es bastante seguro de que para la mayoría de ustedes. Esta persona lo haga finalmente de este paso. Pero hay un tema de... De cómo lo hago y cuándo lo hago. Que esta persona tiene que cerrar. Esa es la parte que le falta. Y con la energía de la emperatriz. Yo lo que siento es lo siguiente. Opción número uno. Como si esta persona se intentó olvidarte. Si de repente eligió otras personas por encima de ti. Si de repente pensó que no estaba listo. O lista para iniciar algo contigo. Si de repente se le dio la oportunidad contigo. Pero simplemente lo saboteó. O lo que sea. Lo que sea. El escenario que sea. Te digo algo. La ausencia de tu presencia en la vida de esta persona. En todo caso. Ha ayudado a esta persona a darse cuenta. De que no existe nadie como tú. Y de que... Y de que no te valoró en el momento en que estuviste en su vida. Eso es lo que me está llegando. Y quiere volver a verte. Y quiere decirte todas estas cosas. Y... Es como una energía de... Con la energía de la muerte. Siento que esta persona ha habido un cambio. Ha habido una transformación. Va a ser... Vas a ver un lado de esta persona que no habías visto hasta ahora. Y... No sé si esto quiere decir que tú le vayas a dar una oportunidad o no. Opción número uno. Esta persona si es una conexión romántica. Tampoco estoy diciendo que se la merezca. Cada uno de ustedes tiene que evaluar cada caso. En formas diferentes. Y... Y ver si realmente ustedes están en la misma página. Y todavía quieren las mismas cosas. Quieren estar junto a esta persona o no. Algunos de ustedes quizás sienten que le dieron demasiadas oportunidades. Y ya... Como que este ciclo está cerrado. Como que optaron por ver esta conexión álmica. Como algo que te está enseñando cosas de ti. Y te ha ayudado a crecer. Y amarte más a ti misma o a ti mismo. Pero no quieres saber más de esta persona. Porque te hizo demasiado daño. Algunos de ustedes se sienten así. Vamos a ver ahora qué otras cosas quiere confesarte. Y estos son mensajitos. Directos que yo escribí en tarjetitas. Hay mensajes buenos. Hay mensajes malos. Si hay algún mensaje que no resuene para ti. Opción número uno. Déjalo pasar. Como dije. Como digo siempre. Como le digo varias veces. Porque probablemente está destinada a otra persona. Vamos a ver cuáles son las confesiones de esta persona. Y con esto terminamos la lectura. Constantemente me ocurren cosas que me hacen recordarte. O sea que estás en los pensamientos de esta persona. Y justo sale esa carta. Porque pienso en ti constantemente. Estoy trabajando en dejar de dudar sobre nuestra conexión. ¿Ok? Entonces una persona que no cree necesariamente en espiritualidad. Ni cree necesariamente en conexiones álmicas. Quizás. Incluso si tú le dijiste. A esta persona. Es que yo. Nosotros dos compartimos X conexión espiritual. Esta persona tiene que llegar a sus propias conclusiones. Recuerda que te dije la energía del alce. Es una persona que tiene que hacer sus propios estudios. Tiene que tener sus propias experiencias. Y tiene que llegar a sus propias conclusiones. Tú le puedes decir lo que tú quieras. Pero si esta persona no ha llegado a ese punto. Donde entiende. O sea porque le pasan cosas. Porque ve cosas que son extraordinarias. Que son fuera de lo común. Que no le han pasado con nadie. Que le hacen cuestionarse cosas. A ver. Que le hacen cuestionarse cosas fuertes. No como. De verdad. O sea. La vida es lo que yo pensé que era. De verdad. No existe nada más después de la muerte. Ese tipo de cosas. O sea. Son preguntas que cada quien. O sea. La sociedad. Y nos imponen. Los sistemas educativos del mundo nos imponen. Y las religiones nos imponen. Que las cosas son de una determinada manera. Pero muchas veces. Las personas no se cuestionan. Si eso es verdad. Como que lo aceptamos. Como verdad. Porque todo el mundo está de acuerdo en lo mismo. Y a veces tenemos experiencias. Que no personales. Que no necesariamente. Se alinean con esas definiciones. Que nos han impuesto. A lo largo de nuestras vidas. Entonces ya empieza a partir de allí. Una búsqueda de lo que tú consideras. Que es verdadero. Y eso es algo que quizás. Esta persona ha estado haciendo. Y por ende. Necesita el tiempo que le tome. Para llegar a sus propias conclusiones. Sin que nadie le diga. Mira. Si es cierto. O no es cierto. Que tenemos una conexión espiritual. Sobre todo. Para personas que son muy escépticas. Y que no creen ni siquiera en espiritualidad. Entonces. Puede que cuando les pasen cosas. Que no pueden explicar racionalmente. Como por ejemplo. Telepatía. Como de repente. Empezar a ver sincronicidades. Como de repente. Yo que sé. Tener. Premoniciones. O visiones. Son cosas que no. No pueden racionalizar. Y necesitan encontrar respuestas. Entonces. Puede que muchas veces. Las busquen en la psicología. Las busquen en la ciencia. Y dejen como última. Como última. Alternativa. O como último lugar de búsqueda. Del mundo espiritual. Porque es tan. Confuso. Tan etéreo. Tan. Tan cero. Escasa. O poca. O nula. Evidencia científica. Y entonces. Es como. La caja de Pandora. Es como que primero. Voy a validar. Una explicación racional. Y si la explicación racional. No satisface. Mi experiencia. O mi curiosidad. Entonces. Voy a buscar. Otras posibilidades. Pero. Siempre con ese ojo crítico de. Voy a llegar a mis propias conclusiones. De forma independiente. Independientemente de lo que tú creas. Eso es lo que tú crees. Sabes. No tiene por qué ser lo que esta persona cree. Estoy usando magia para atraerte. Eso no es para todo el mundo. Yo diría que. Esto puede ser. Manifestación. Cuando piensas mucho en alguien. Opción número uno. Y seas consciente de ello. No estás. Manifestando a esa persona. Quizás algunos de ustedes. Han hecho rituales. Para tratar de atraer a esta persona también. Y eso también les va a dar claridad. De quién es esta persona. Pensamientos sexuales. Corren por mi mente. Entonces esta persona. Siente mucho deseo por ti. A veces tengo el impulso. El impulso de llamarte. Perdón. Pero me da miedo. Y me arrepiento. De nuevo con la brújula. Esta persona ha cambiado de opinión. A veces quiere. Buscarte. Y otras veces. Se convence a sí misma. De que es mejor no hacerlo. Me siento más segura en el silencio. Mientras decía eso. Siento que esta persona. Tendría muchas cosas que explicar. Opción número uno. De sus acciones. Y de sus decisiones. Y es algo que no puede. Siente que enfrentar. Tus preguntas. Que seguramente las tendrás. Y tus dudas. Y tus reproches. En algunos casos. Es algo que sabe. Que no puede afrontar. En estos momentos. Porque quizás. No saldría bien parada. O bien parado. De ese cuestionario. Entonces es mejor. Se siente más seguro. No enfrentándote. En estos momentos. Lo siento. Pero no estoy listo. Y justamente. Mientras decía eso. Entonces opción número uno. Yo te diría. Que esta persona. Todavía necesita tiempo. Para encontrar sus propias respuestas. Y encontrar su propio camino. Si es una conexión álmica. De nuevo. Te diría. No la pongas en un pedestal. Sigue tu vida. Sigue tu camino. Que sea una conexión álmica. No quiere decir necesariamente. Que ustedes vayan a estar juntos. Como pareja. Así que. Déjalo en manos del universo. Si tiene que ser. Será. Si no tiene que ser. No será. Y mientras tanto. Enfócate en ti. En tu amor propio. En seguir creciendo. En seguir conectando contigo mismo. Contigo mismo. Y buscando tu propia felicidad interior. Que una vez que lo consigas interior. También se refleja en el exterior. ¿Ok? Bueno. Opción número uno. Estos son todos los mensajes. Que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta lectura. Ya ha tenido sentido para ti. Y que sepas quién es esta persona. Si sabes quién es. Me encantaría que me lo dejaras. En la sección de comentarios. A mí me encanta leer. Cada vez que mis interactivos. Resuenan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like. En este video. Ya que esto me ayuda mucho. Con el crecimiento del canal. Y yo lo agradezco muchísimo. Y si eres nueva. O nuevo a mi canal. Te invito a que te suscribas. Y que actives la campana de notificaciones. Para que te llegue un mensaje. Cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias. Por estar aquí conmigo el día de hoy. Y espero verte muy pronto. En un próximo video. Bye. Hola opción número dos. Si te escogiste esta opción. Con esta hermosa carta. Te doy la bienvenida a tu lectura. Vamos a ver. Cuáles son los mensajes. Que quieren transmitirte tus guías. El día de hoy. Acerca de. Quién es esta persona. Que quiere confesarte algo. Y qué es lo que quiere confesarte. Así que vamos a comenzar. Con los mensajes. Tenemos de entrada. Mucha energía. De signos del elemento aire. Acuario, libra y géminis. También algo de signos de. De tierra. Tauro, virgo y capricornio. Es posible que tú o esta persona. Tengan estos signos. En posiciones importantes. De su carta astral. En el sol. La luna o el ascendente. Opción. Ah, también estoy viendo a Leo. Sí. Opción número. Opción número dos. Esta persona es alguien que. Primero. Siento que está muy pendiente de ti. De todos tus movimientos. Es una persona que. Incluso. No sé si están en contacto. O no en estos momentos. Porque. Siento energías mixtas. Para esta carta. Algunos de ustedes. Están en contacto con esta persona. Otros no. Pero es una persona. Que disfruta mucho tu compañía. Y es como que traes luz. Y belleza a su vida. Hay algo. En ti. Que inspira a esta persona. A crear. O. Despierta su. Su curiosidad. Y su imaginación. Es lo que me está llegando. Es una persona. Muy artística. O. Siente una conexión. Con las artes. Quizás. Es una persona. Que se dedica. A una profesión. Que tiene que ver. Con creatividad. Y. Es una persona. También. Que le. Que le gustan los viajes. Es muy independiente. Necesita. Poder. Ir. Y venir. A su manera. Hay algo con tu. Muy amante de la música. Hay algo con tu tono de voz. Tu gusto musical. O de repente tienen como. Conectan a través de la música. Puede ser que algunos de ustedes. Estén recibiendo sincronicidades. Con canciones. Y es como esta persona. Puede ser que esta persona. No sea consciente de que. Te está mandando estas canciones. Pero a través del. Quizás te llegan. O sea. Como esta persona. Piensa en ti. Y como. Una canción. Le recuerda a ti. Y de repente. Estas canciones. Te llegan. Ok. De alguna manera. Así que. Si hay alguna canción. Que te has estado persiguiendo. Por todas partes. Yo te diría. Que prestes atención. A la letra. Porque puede ser que. Sea una forma de. Energéticamente. A esta persona. Expresar. Lo que siente por ti. Aunque no sea consciente de ello. Toma en cuenta. De que cuando hablo. De canciones. Que son sincronicidades. Opción número dos. No me refiero. A la canción del verano. Sabes que todos los años. Hay una canción. Que suena por todas partes. O. Ahora que tenemos las redes sociales. Siempre hay una canción. Que se vuelve viral. Y empieza a sonar. Por todas partes. Esa canción. Porque. Obviamente. Porque es viral. No me refiero a eso. Me refiero. Los que hayan experimentado. Sincronicidades. Con canciones. Saben a lo que me refiero. Pueden ser canciones. Que ni siquiera son populares. Pueden ser canciones. Que ni siquiera son virales. Y no son canciones. Que te llegan únicamente. A través de dispositivos electrónicos. O internet. O sea. De repente estás por la calle. Y hay una banda. O. De estos músicos callejeros. Y están tocando esa canción. ¿Sabes? Y te subes. O te subes a. Un Uber. O a un taxi. Y está sonando esa canción. En la radio. A eso me refiero. No es algo. Es algo que te llama la atención. Porque. Es como. Wow. O sea. Esta canción. La estoy escuchando. Por todas partes. Y ni siquiera es una canción actual. Por ejemplo. Eso es una sincronicidad. Que te salga mucho una canción. En. En redes sociales. Lo que quiere decir. Es que esa canción es viral. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué otras características. Tiene esta persona. Para la opción número 2. Tigre. Puede ser que esta persona. Haya nacido en el año del tigre. ¿Ok? Busca. Si tienes a alguien. En la mente ya. Puedes confirmar. Si es del. Si nació en el año del tigre. Puede tener un tigre tatuado. Se puede sentir. Identificado con la energía del tigre. O la energía del tigre. Puede de alguna manera. Tiene mucha energía de tigre. Esta persona. O sea. ¿Cómo son los tigres? Son. Primero depredadores. Son personas que buscan a sus presas. No. Personas. Animales. Quise decir. Son animales que buscan a sus propias presas. Son cazadores. Son. Independientes. O van. No van. No van en manadas. Sino van de forma independiente. Tenemos el tres de copas. Bueno. Todas las cartas. Tres de pentáculos. Rey de espadas. Emperador. Colgado. La sota de copas. Y tenemos el tres de copas. Ok. Tres de pentáculos. Tres de copas. Puede ser que algunos de ustedes estén en una situación donde hayan terceras personas involucradas. O. Ya sea en la forma de. De amistades. O de otras personas románticamente involucradas. Con esta persona. Ya. Si es una conexión romántica. O. Pueden ser situaciones prácticas. O sea. Que vivan lejos. O que haya diferencias culturales. O que haya diferencias de edad. O que hayan personas en contra. Ese tipo. O haya otras interferencias. Como por ejemplo. Trabajo. Responsabilidades. Ese tipo de cosas. A ver. ¿Quién es esta persona? Es una persona que tiene. Primero es muy inteligente. Eso es una de las cosas. O características. Que quizás. Con las cuales conectas más. De esta persona. El colgado también me hace sentir. Que es una persona fuera de lo común. O una persona diferente. No sé si es. Su forma de expresarse. O su forma de ser. Que es diferente a las personas de tu entorno. O a las personas de su entorno. Para algunos de ustedes. Puede ser una persona de otra cultura. De otro país. No necesariamente. Pero si veo como un elemento de diferencia. Diferencia a las personas del entorno. Puede ser también la forma de pensar únicamente. La energía del emperador. A ver. Es una energía. Esta persona es alguien que. Tiene una personalidad muy marcada. Y muy definida. Opción número dos. Vive la vida bajo sus propias reglas. Y sus propias normas. Es un tigre. Los tigres no se dejan controlar. Si. Piensa en el tigre. Es un animal. Que como dije. Es independiente. Que va a su bola. Que hace lo que quiere. Cuando quiere. Con quien quiere. Y cuando quiere algo. O sea. No se va a conformar. Con la segunda opción. O con la copia. No se va a conformar. Con el plan B. O C. O sea. Cuando quiere algo. Va por aquella cosa que quiera. Entonces. No es una persona que tú. De repente puedes manipular. O de repente puedes controlar. Es una persona que. Sabe lo que quiere. Y cuando quiere algo. Lo consigue. Y si no está. Si esto. De repente. Ustedes dos. No están en contacto. En estos momentos. O sea. Lo que siento que te tengo que transmitir. Es que no te quepa la menor duda. De que si esta persona. Quisiera estar en contacto contigo. En estos momentos. Lo haría. ¿Ok? Porque no es una persona. Que sienta miedo. No siento miedo. En esta tirada. Si en algún lugar. Has estado escuchando. Que esta persona. No se acerca a ti. Porque tiene miedo. Yo te diría cero. Yo te diría. Esta persona no tiene miedo. Esta persona simplemente no quiere hacerlo. En estos momentos. ¿Por qué no quiere hacerlo. En estos momentos? Es. De nuevo. Veo influencias. De terceras. Energías. Las terceras energías. Pueden ser. Como dije. Otras personas. O pueden ser situaciones. O que roban su atención. O que. Esta persona. Le está dando prioridad. En estos momentos. Porque quizás. Eso es lo que quiere. En estos momentos. ¿Sabes? Entonces. Pero piensa en ti. Es una persona. Que piensa mucho en ti. Que no has podido salir de su mente. Diciendo que esta persona. A pesar de que. No están en contacto. Muchos de ustedes. Acabo de darme cuenta. De que tengo el 2 de copas. En el fondo del mazo. No me había dado cuenta. Siendo que esta persona. A pesar de que. Quizás. Muchos de ustedes. No están en contacto. Esta persona. Ha seguido pendiente de ti. Pero lo ha hecho. De una forma sigilosa. Recuerda de nuevo. El tigre. Opción número 2. No te vas a dar cuenta. Cuando el tigre. Te está cazando. Literalmente. El tigre te caza. Y te das cuenta. Cuando lo tienes encima. Ya te está comiendo. Entonces. Eso es muy la personalidad. Esta persona. Quizás esta persona. En el pasado. Te ha buscado. Pero te ha buscado. Cuando menos te lo esperas. Es muy así. Es una persona. Que no la vas a ver venir. No te va a dar señales. No te va a dar. Sino que cuando. Cuando quiere hablar contigo. Ya está allí en tu cara. Pues es una persona. Que de repente. Se puede aparecer en tu casa. O de repente. Se puede aparecer en tu trabajo. O de repente. Sabes. Es una persona. Muy de. No. No. No deja que. Puedas predecir sus movimientos. Muy independiente. Esta persona. Siendo que. Siendo una conexión contigo. Porque me sale el dos de copas. Así que. Para algunos de ustedes. Puede ser una expareja. Puede ser una persona. Con la que quizás. Empezaron una conexión. Pero las cosas. No se han dado del todo bien. Y quizás. Algunos de ustedes. No están en contacto. Para algunos de ustedes. Puede ser incluso. Una persona. Que. Que conocieron recientemente. Y es como esta persona. Quiere ver quién eres. Antes de acercarse a ti. Revelarte. Revelarte. Que tenga sentimientos. O que tú le gustas. O que quiere algo contigo. Porque. Puede ser que. Que algunos de ustedes. No conozcan muy bien. Esta persona. Pero. Y no te ha dicho nada. Porque necesita ver. Si eres la persona. Que realmente. Aparenta ser. Ok. Eso en cuanto. Quieres a esta persona. Vamos a ver. Que quiere. Que quiere confesarte. Pero opción número dos. Si esa parte de la lectura. No te recordó. A absolutamente. Nadie conocido. Opción número dos. Eso. Eso es una señal. De que esta opción. No es la indicada para ti. Que dejas. Debes dejar pasar esta opción. Y escoger cualquiera. De las otras opciones. Disponibles en el video. Que quiere confesarte. Esta persona. Elías de espadas. La luna. El caballero de bastos. La fuerza. La templanza. Y el juicio. Y después del juicio. Volvió a salir el dos de copas. Que quiere confesarte. Esta persona. Ok. Pues la estoy sintiendo. Más como una disculpa. Opción número dos. Que cualquier otra cosa. Que una confesión. Bueno. Hay parte de confesión. Porque veo. El dos de copas. Y la emperatriz. Ok. Hay una parte de confesión. Aquí. Pero ahí. Lo siento. Que para la mayoría de ustedes. Es una disculpa. En qué sentido. Yo siento. Que esta persona. Tiene. Hay muchas cosas. Que te ha querido decir. Pero no te las ha dicho. Se las ha estado guardando. Con la energía de la luna. Y no sé. Si a esto se refiere. A la parte emocional. Pero son como cosas. Que tú no sabes. De él o ella. De repente. No necesariamente. Tiene que ser algo sentimental. Podemos aclarar esta luna. Pero pueden ser cosas. Como vamos a aclarar la luna mejor. Porque si no. Voy a improvisar cosas. Y prefiero no improvisar. Prefiero que sean las cartas. Quienes digan. Que es la luna. Ok. Oh man. Y esto es la. Y eso que apareció también aquí. ¿No? La emperatriz. Ok. Bueno. Esto se está volviendo bueno. Bueno. Opción número dos. Esta persona. Yo siento que nunca te dijo. Nunca te llegó a decir. O nunca te ha dicho. Si es alguien que conociste recientemente. Aunque no lo siento tanto. Como alguien que hayas conocido recientemente. Recientemente. Perdón. Creo que esto va a. A conectar más con personas que. No están en contacto con esta persona. En estos momentos. Y es alguien a quien. Que quizás te gustaba mucho. Pero las cosas no funcionaron. O no se dieron. Por las razones que fueran. Ok. Y siento que lo que te quisiera confesar. Esta persona es. Una disculpa. Esta persona. Siento que nunca te ha dicho. Lo mucho que le gustas. O lo mucho que. Las cosas que tú le haces sentir. Que son muy positivas. Con la energía de la emperatriz. Siento que te tienen un concepto. Muy alto. Te ve como una persona. Muy valiosa. Te ve como una persona. Espectacular. En todos los niveles. Tanto físico. Como emocional. Como mental. Psicológico. Como que tienes el paquete completo. Pero siento que esta persona. Quizás no te trató. Como una emperatriz. Siento que esta persona. Te pudo haber tratado. Opción número dos. Como si hubiese sido una opción. Con energía de la. De la sota de. Perdón. De el caballero de bastos. Siento que esta persona. No te dio estabilidad. Siento que esta persona. Quizás fue más inmadura. O inmaduro. Y como que. No te tomó en serio. No tomó la conexión. Entre ustedes dos. En serio. Sino que quizás. Sintió una atracción intensa. Por ti. Pero así como se vino. Intenso. También se pudo haber ido. Y para algunos de ustedes. Esto puede haber sido. Algo increíblemente doloroso. Y. Siento que de parte de esta persona. Hubo mucho autocontrol. O sea. Esta persona. Como que no quiso. Yo siento que al principio. Vio en ti. Alguien que le atraía. Quizás físicamente. Muchísimo. Y que. Su personalidad. Todas tus características. Es algo que le llamó. Mucho la atención. Y sintió una atracción. Intensa por ti. Quiso acercarse. Y de repente. Esta persona. Te dio mucha intensidad. Al inicio. Como que estuvo allí contigo. O te dio. Quizás. Mucha atención. Mucho amor. Y mucha química. Como muchos momentos. Divertidos y geniales. Pero que. Eso se desvaneció. O sea. Tengo la sensación. De que. O esta. De nuevo. Esta persona. No te dio estabilidad. O no te dio seguridad. O es una persona. Que cambiaba. Porque veo la energía del día de paz aquí. Que me hace sentir. Que esta persona. O hizo algo incorrecto. Ya sea una mentira. O de repente. Te enteraste de cosas. De esta persona. Que de repente. Tuvieron un impacto. En la conexión. Entre ustedes dos. O sea. Un impacto negativo. Quizás. Elegiste. Alejarte de esta persona. Porque no estaba siendo. Sincera o sincero. O porque te enteraste. De algunas cosas. O porque. Esta inconsistencia. De ir y venir. Simplemente. No es. Lo que tú quieres. Y. Y siento que hubo mucho autocontrol. De esta persona. Porque esta persona. Siento que inicialmente. Quizás no. No que. No estaba buscando. Formar una relación. O no estaba buscando. Construir algo con alguien. Pero te conoció. Y es como. ¿Sabes? Como cuando. Ese dicho que dice. El amor llega. Cuando menos te lo esperas. Algo así. ¿No? Más o menos. Eso es lo que me está llegando. No estoy diciendo. Que para. Todos y cada uno de ustedes. Esta persona. Se haya enamorado de ustedes. Pero sí siento. Que esta persona. Dejaste más huella. En esta persona. De lo que tú sabes. En estos momentos. Creo que muchos de ustedes. Quizás piensan. O sienten. Que fueron una más. O uno más. Y esta persona. Realmente. No ha podido. O olvidarse de ti. O no. O no ha podido encontrar. A alguien que sea como tú. Y. Creo que. Una de las cosas. Que quisiera confesarte. Es. Disculparse. Por cómo te ha tratado. Y. La otra cosa. Es decirte. Lo valiosa y lo valioso. O lo valioso que eres. O la huella que has dejado. En su vida. Y. Siento que esta persona. Quizás. Necesitaba pasar por esta experiencia. Donde. Quizás. Ustedes dos. No están hablando. No están en la vida. Del uno. O del otro. Para. Entender. Que no. Lo que le pasó contigo. Es como. Los guías me lo muestran. Como una estrella fugaz. A veces. Llegan personas. A nuestra vida. Como estrellas fugaces. Y son como. Regalitos. Pequeños regalitos. Hermosos. Y preciosos. Del universo. Y. Y. Pero nosotros podemos. Elegimos. ¿No? Nosotros elegimos. Si queremos. Aceptar esos regalitos. O los dejamos pasar. Y muchas veces. Desafortunadamente. Hay personas. Que los dejan pasar. Por diversos motivos. A veces los dejan pasar. Porque no es buen momento. O porque nos da miedo. O porque no queríamos eso. No estábamos buscando amor. O porque. Creemos que. Que podemos conseguir algo mejor. O porque. Que no estamos en. No nos sentimos preparados. O no es lo que buscábamos. O no es lo que queríamos. Y entonces podemos. Es como. Aceptar un regalo. Que se te presenta. Que te presenta la vida. O no aceptarlo. Y yo siento que esta persona. Quizás eligió no aceptarlo. Y creo que. Una de las cosas. Se arrepiente mucho. De no haber aceptado. Este regalo contigo. Y siento que es. Creo que es una de las cosas. Que te diría. O que le gustaría confesarte. Que. Como dije. Lo importante que eres. Y el arrepentimiento. De no haberte hecho. Es sentir. Lo que eras importante. Porque siento que esta persona. De nuevo te hizo sentir. Quizás que eras como una opción. O que no eras importante. Con las fuerzas más de sentir. Que nunca. Se controló. Muchísima opción. Número. Esta persona. Se controló demasiado. Controlo demasiado. Lo que sentía. Lo que quería. Es posible que haya puesto distancia. Justamente. Para no involucrarse. Más emocionalmente contigo. O quizás. Haya hecho otras cosas. Sabes. Es como elegir estar con otras personas. Solo para darse cuenta. De que. Esas otras personas. No eran tú. Entonces. Es un poquito difícil. Porque. Creo que esta persona. Te confesaría en todo caso. Que eres espectacular. Y que. Y que te merecías. Un mejor trato. Del que te dio. Ok. Por cierto. No veo. No veo. No veo. Necesariamente. Que esta persona. Lo vaya a hacer. Ok. Si. Si. Estás en este video. Quiere decir. Que esta persona. Lo ha pensado. Pero no quiere decir. Que lo vaya a hacer. Ok. Vamos a ver. Si los guías me dicen. Si te lo va a decir. Tenemos el diablo. Tenemos energía del juicio. Tenemos energía de la templación. Tenemos la energía del mundo. De momento. Opción número dos. Los guías me están diciendo. Que esta persona. Necesita. Soltar algo primero. Para poder decírtelo. Cerrar algún tipo de ciclo. Si es que está con otra persona. De repente. Ese ciclo se tenga que terminar. Para que esta persona. Pueda acercarse a ti. Decirte algo. Si no es. Si no es eso. Si no es que está con otra persona. Puede ser que. Hay algo que se. Hay un ciclo que se tiene que terminar. Puede ser. No sé. Que otro ciclo. Se pueden terminar. Quizás la necesidad. De controlar las cosas. ¿Sabes? Vamos a ver. ¿Qué más quiere confesarte? Estas tarjetas. Las hice yo. Ok. Hay mensajes buenos. Mensajes malos. Vamos a ver. Qué mensajes salen. Si hay algún mensaje. Que no resuena para ti. Opción número dos. O no conecta con tu experiencia. Déjalo pasar. Porque probablemente. Está destinado a otra persona. Dice. Siento que me hace. Siento que aún me hace falta algo. Y estoy intentando identificar. Qué es. Ok. Entonces. Estaba diciendo que. Cuando estaba diciendo la parte de. Que esta persona quizás. No estaba buscando nada. ¿No? Y. Como que. Te conoce. Y surge algo entre ustedes dos. Muy bonito. Pero. Aún no es lo que esta persona. Estaba. O sea. No. Esa persona quizás. No quería recibirlo. En ese momento. Así que se fue. Pero seguía sintiendo algo contigo. Ok. Por favor. De verdad. Por favor. Espérame. De verdad. Te amo. Esta persona no quiere. Perderte definitivamente. Opción número dos. Me da miedo hablarte. Porque tiene que enfrentar. Las consecuencias de sus acciones. Claramente. Aún puedo sentirte. Así que siento que esta persona. Todavía te imagina. Imagina estando contigo. Recuerda los momentos que vivieron juntos. O sea. Como dejaste huella. Opción número dos. Quiero una familia contigo. Esto no es para todos. Pero para algunos de ustedes. Sí. Puede ser que esta persona. Haya hablado en algún momento contigo. Y te haya dicho que. Quizás. Sabes. Que te veía como para algo más grande. Pero solo que no estaba listo para ese. Para dar ese paso en ese momento. Tenemos la carta de. Me inspiras. Estar sin ti duele. Así que si sientes que a esta persona no le ha afectado la separación. O tu ausencia. Estarías equivocada o equivocado. Porque si le afecta. Más de lo que te imaginas. Y eres una persona que motiva. A esta persona. Como a crecer. A evolucionar. A cambiar. Para mejor. Me has hecho crecer en formas que jamás imaginé. Justo estaba diciendo eso. Y por aquí dice. Mi mente y mi corazón siempre regresan a ti. Y quiero besarte. Esta persona extraña tus besos. Opción número dos. Y con mi mente y corazón siempre regresan a ti. Y bueno. Es lo que te decía. Incluso si está involucrada o involucrado con otras personas. Esta persona sigue pensando en ti. No sé si eso te ayuda en algo. Opción número dos. Y ya sabes quién es esta persona. Estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy. Si la lectura resonó contigo. Me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video. Ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal. Y yo lo agradezco muchísimo. Y si eres nueva o no a mi canal. Te invito a que te suscribas. Y que actives la campana de notificaciones. Para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye. Hola opción número tres. Si escogiste esta opción con esta hermosa carta. Te doy la bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy. Acerca de quién es esta persona que quiere confesarte algo. Y qué es lo que te quiere confesar. Así que vamos a comenzar con los mensajes. De entrada tenemos mucha energía de signos del elemento tierra. O signos del elemento tierra santauro, virgo y capricornio. También veo signos de aire, acuario, libra y géminis. Y signos de fuego, sagitario, aries y leo. Es posible que tú o esta persona tengan uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral. Como el sol, la luna o el ascendente. Opción número tres. Para este grupo, siendo que no es una sola persona en la que quiere acercarse y confesarte algo. Porque estoy viendo varias flores aquí. Así que esto me hace sentir que es más de una persona en la que quiere tener. Confesarte algo o acercarse a ti y revelarte algo, decirte algo. Justamente porque son energías diferentes. Siento que pueden ser escenarios diferentes para cada uno de ustedes. O sea, puede ser para algunos de ustedes personas que sienten una conexión romántica contigo. Personas que están en tu grupo de amiguitades o incluso familiares. Así que para esta opción, antes de empezar a decir nada. Quiero pedirle a los guías que me digan cuántas personas quieren confesarte algo. Y luego vamos a leer las energías individuales de esas personas. Puede ser que por allí tengamos un poquito más de claridad de quiénes son estas personas. Se me quedaron cartas por detrás. ¿Quiénes son estas personas y qué es lo que quieren confesarte? Para la opción número 3, ¿cuántas personas son? Tenemos la energía de la sota de pentácolas y en el fondo además tenemos la energía del ermitaño. De entrada tenemos como mínimo dos personas que quieren acercarse a ti y confesarte algo. Opción número 3. Para algunos de ustedes es una persona que tiene la energía de la sota de pentácolas. Y siento la energía de alguien que puede ser menor que tú. Para algunos de ustedes puede ser un familiar. Esto puede ser un hermano menor o una hermana menor. O algún familiar. O si es de tu grupo de amistad puede ser alguien menor que tú. Si es una conexión romántica también puede ser una persona que es menor que tú. Y tenemos otra energía que es la energía de Virgo. Que es una persona completamente diferente. Es una persona que tiene más experiencia. O una persona que... Esta persona puede ser mayor que tú. Pero no me están diciendo el tipo de conexiones que tienes con ambas personas. Así que vamos a ver si los guías me dan más claridad sobre quiénes son estas personas. Por aquí tenemos el 7 de pentácolas. Y aquí tenemos los enamorados. Y en el fondo de nosotros tenemos el 2 de espadas. Y por aquí... Tenemos el elefante. Tenemos la energía de la lagartija. Y en el fondo nos tenemos en la energía del... Del pulpo. Ok. Ok. Vamos a hablar primero de esta primera energía. Y luego de esta segunda energía. Opción número 3. Una de las personas que quiere acercarse a ti y confesarte algo. Es alguien que yo siento... A ver, no me están llegando energías de algo romántico. Pero es como si una persona que quiere ofrecerte algo. Opción número 3. Pero siente que en este no es el momento adecuado para ofrecerte algo. Entonces, ya sea porque tiene muy poco para ofrecerte en estos momentos. O porque... O porque no sea buen momento por las circunstancias que tienes. O tú en tu vida. O él o ella en su propia vida. Tenemos la energía de la sota de copas. De nuevo me llegan energías de personas más jóvenes. Puede ser que sea alguien de tu grupo de amistad. O sea, si es una persona que tiene interés en ti. Puede ser alguien que ahora mismo sienta que aunque tenga interés en ti. No puede ofrecerte nada en estos momentos. Porque tiene otras prioridades o otras responsabilidades en estos momentos. Y por ende no quiere acercarse. Pero en cierta forma quiere pensar o creer que con el tiempo las cosas se van a poder resolver. Y tiene la disposición de hacerlo. Porque la energía del elefante es la energía de enfrentar los obstáculos. Entonces es una persona que quizás quiere ofrecerte algo diferente a lo que puede ofrecerte en estos momentos. Pero tiene que ponerse a trabajar. Tiene que ponerse manos a la obra para poder estabilizarse. O para poder resolver cualquier obstáculo que existe entre ustedes dos en estos momentos. Porque con la energía del elefante puede haber obstáculos entre ustedes dos. Y los obstáculos pueden ser diversos. Si esto es una conexión sentimental, pueden ser distancias. Pueden ser otras personas involucradas. Pueden ser diferencias de edad. Pueden ser diferencias culturales. Lo que sea. O distancias. Y estos serían obstáculos que se tendrían que resolver. Entonces hay un componente de que necesita tiempo para resolver estos obstáculos. Sigo sin ver necesariamente que sea algo romántico. Porque los guías no me están dando esa dirección. Me están dando más bien la dirección de que es una persona que ahora mismo... Si es... Quiere un nuevo comienzo. Si es algo... Si es una persona que conociste hace poco tiempo. Porque puede ser. ¿Ok? Puede ser una persona que conociste hace poco tiempo con esa sota de pentáculos. En el sentido romántico. Esta persona ahora mismo solo te podría ofrecer una conexión superficial o una conexión física. No necesariamente puede ofrecerte algo más. Ya sea porque necesita tiempo para tomar esa decisión. O porque hay obstáculos entre ustedes dos en estos momentos. Y no es buen momento. ¿Ok? Tenemos la energía de la templanza. Para algunos de ustedes también puede ser una disculpa que te quiera decir a esta persona. Y con la energía del mundo sí veo como obstáculos a nivel práctico. ¿Ok? Obstáculos en el sentido de... Puede ser para algunos de ustedes una persona que conocieron por internet. Y de repente para que pase algo entre ustedes dos se tendrían que conocer en persona. O tendrían que salir en persona. O tendrían que tener, ¿sabes? Como la posibilidad de poder estar juntos en un mismo lugar. Y eso quizás no es fácil en estos momentos. Para algunos de ustedes la barrera puede ser el idioma. Que hablen idiomas diferentes. Entonces la comunicación se dificulta. Y aunque esta persona que quizás quiera un nuevo inicio. O vea potencial entre ustedes dos. Hay esa barrera. Entonces esto va a tomar tiempo superar esa barrera. Entonces si esto está resonando con alguien con quien tienes una conexión romántica. Opción número tres. Entonces que sepas que es una persona que quiere seguir adelante en la conexión entre ustedes dos. Y quiere seguir conociéndote. Pero que no te puede ofrecer. O siente que no te puede ofrecer en estos momentos. Dadas las circunstancias. O lo poco que te conoce. No te puede ofrecer algo concreto. No te puede ofrecer algo comprometido. Lo que te puede ofrecer en estos momentos es pasar tiempo juntos. Vivir como el momento. No una intención clara de... Mira yo estoy buscando a la persona con la que me quiero casar. Y esa es mi meta de aquí a los próximos cinco años. No. O sea esta persona está más bien en una energía de quiero conocerte mejor. Quiero ver si somos compatibles. Si hay algunas cosas que interfieren en esta conexión. Y quizás por ende no te puedo ofrecer una relación en estos momentos. Pero quiero conocerte. Y quiero saber más de ti. Y quiero saber si somos compatibles. Y si realmente puede pasar algo entre nosotros dos. Sin ese peso sobre los hombros de un objetivo en concreto. ¿Ok? De si ya quiero una relación y no. Sino más bien es una energía más de querer pasar más tiempo contigo. Y si las cosas marchan bien. Entonces empezar a resolver los obstáculos que puedan existir entre ustedes dos. Que les puedan estar impidiendo en estos momentos estar juntos. Ahora en cuanto a la segunda persona. Opción número. Eso es en cuanto a la primera persona. La sota de pentáculos. Vamos a hablar de la segunda persona. La segunda persona es alguien. Opción número tres. Con quien probablemente tuviste algún tipo de relación sentimental. O es una conexión romántica. Puede para algunos de ustedes que esa sota de pentáculos sea esta misma persona. O sea esté hablando de una sola energía. Toma el mensaje según resuene. Opción número tres. Porque hay muchas personas viendo esta opción. Así que cada uno de ustedes tiene un escenario diferente. Y yo no puedo leer todos los escenarios individuales. Estoy leyendo lo que me llega. Y cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de quedarse únicamente con aquellos mensajes que conecten contigo. Si no conecta contigo algún mensaje déjalo pasar. Pero siento que para esta segunda persona es alguien con quien posiblemente tuviste una conexión romántica. Una conexión sentimental. Pero siento que ahora mismo no están en contacto. Opción número tres. Entonces no sé si es que es una expareja. O es alguien con quien quizás tuviste algo pero no pasó nada. O de repente es una persona que conociste y sientes algo por esta persona. Pero esta persona y tú en estos momentos por las razones que sea no están en contacto en estos momentos. Y me están destacando el signo de Géminis. Y me están destacando el signo de Virgo. Para algunos de ustedes puede ser que sea información relevante para que sepan quién es esta persona. Y con la energía de la lagartija. Opción número tres. Es alguien que le preocupa mucho la opinión de los demás. Esto se puede estar refiriendo a tu opinión. O puede estar refiriéndose a la opinión de qué dirían las personas de su entorno si ustedes dos estuvieran juntos. Y es algo que esta persona ha estado pensando. Y es algo que le afecta quizás más de lo que quiere reconocer o de lo que le gustaría decirte. No sé por qué. Cuando suele surgir la carta de la lagartija. Que eso me preocupa mucho lo que opinen los demás. Puede ser que haya algún tipo de diferencia entre ustedes dos. Que hace que socialmente no esté o bien visto la conexión entre ustedes dos. O no sea socialmente tan aceptado. Entonces esto es muy común en casos en los que de repente hay dos personas que son de culturas diferentes. O hay de ideologías diferentes. O hay de una diferencia de edad. O de repente uno de los dos tiene ya una pareja. O de repente... O los dos tienen pareja. O de repente... Yo qué sé. Hay algo que es... O sea, del mismo sexo que también puede ser. O sea, hay algo que socialmente no es completamente aceptado. O no está completamente bien. O aunque no tengas esta dificultad. Por alguna razón. A esta persona. Le da demasiado peso a las personas de su entorno. En lo que opinen sobre esta conexión. Y es algo que está afectando directamente la energía de esta conexión. Es algo que está afectando la decisión sobre lo que esta persona quiere contigo o no quiere. No siento que sea que no siente nada por ti. Porque me sale la energía de los enamorados. Entonces esto quiere decir que esta persona siente una conexión profunda contigo. Pero es alguien que... No sé si está dispuesta o dispuesto a enfrentar las consecuencias de quizás elegir estar contigo. Es lo que me está llegando. ¿Quién es esta persona? El caballero de pentáculos. El cuatro de pentáculos. Los otos de pentáculos. Los ves, dije que para algunos de ustedes es la misma persona de la que ya había hablado en la primera parte de esta lectura. Pero no para todos. Para algunos de ustedes son dos personas diferentes. Pero para algunos de ustedes es la misma persona. Tenemos la energía del cinco de pentáculos. La reina de pentáculos. La sacerdotisa. El loco. Y tenemos la energía del cinco de bastos. ¿Ok? De nuevo no estás en contacto con esta persona. Opción número tres. Una persona muy reservada. Siento que esta persona nunca te ha dicho lo que le pasa contigo. Puede ser que esta persona ni siquiera te haya dicho nunca que siente algo por ti. Es una persona que quiere como volver a comenzar. Quiere un nuevo inicio contigo. Es una persona que siente algún tipo de conexión psíquica contigo. Puede ser telepatía. Puede ser que esta persona tenga sueños contigo. O te vea como una persona que tiene como una capacidad para saber, intuir qué sientes. Qué siente o qué piensa. O qué es lo que quiere. O qué le está pasando. Como si tienes mucha sabiduría interior o tienes la capacidad de leer a esta persona. Ya sea porque yo que sé estudia psicología y te encanta estudiar lenguaje corporal. O descubrir patrones en personas y tratar de analizar cómo son las personas a través de las acciones que hacen. Y su personalidad o de su propia psicología. O porque de repente efectivamente en este grupo tengo personas que son psíquicas. Entonces tienen esa capacidad sensorial adicional donde pueden recibir información a través de otras vías. De lo que sienten personas. De lo que son personas energéticamente. Y siento que esta persona ve esa combinación en ti. Ve que eres una persona muy valiosa o valioso para él o para ella. Y con energía del 5 de Pentáculos y siento que no están en contacto. Veo diferencias aquí entre ustedes dos. Opción número tres. Cómo diferencias pueden ser de madurez. Pueden ser económicas. Pueden ser diferencias de edad. Pero tenemos una sota de Pentáculos versus la reina de Pentáculos. Entonces esto quiere decir que uno de los dos está más evolucionado en la vida que la otra persona. O existe la percepción de que uno de los dos está más evolucionado. Puede ser que esta persona perciba que tú como que tienes tu vida ya hecha. Ya tienes como muy claro que es quién eres y a dónde vas. Que ya tienes una estabilidad. Que ya tienes un camino recorrido. Ya sea en el amor. O sea una experiencia en relaciones sentimentales que esta persona no tiene. O que literalmente en tu vida tú estés más avanzada o más avanzado. O sea tengas más experiencia. Seas mayor. Ya tengas tu formación académica. Tengas tu propia casa. Tu propio vehículo. Sabes tu vida hecha. Y esta persona no se siente que está al mismo nivel que tú. En uno o en múltiples sentidos. Y creo que esto es algo que le resulta a esta persona bastante intimidante. Porque por una parte con esta energía de la sacerdotisa. Tengo la sensación de que no puede ocultar. No te puede ocultar la verdad. Incluso cuando no te lo expresa. Tú la intuyes. Y por otro lado. Como ese despertar de inseguridad. De sentir que puedes estar con cualquier persona. Para que quieres estar conmigo. Y a la misma vez queriendo un nuevo comienzo. Pero sin decirte. Sin decirte quiero un nuevo comienzo. Quiero estar contigo. O siento algo por ti. Entonces. Una situación un poquito. Haciendo un poquito complicado. Vamos a sacar más cartas aquí. ¿Quién es esta persona? Opción número 3. La ermitaña otra vez. Virgo. Reina de pentáculos. Dos de copas. Nueve. Espadas. Diez de espadas. Ok. Opción número 3. Me están como reiterando los mismos mensajes que ya di. Así que voy a volver a hacer hincapié. En algunos de los mensajes que ya dije. Solo porque son las mismas cartas. Esta persona. Siente una conexión contigo. Opción número 3. Creo que lo que te quisiera confesar. Es que siente esta conexión contigo. Siento que esta persona. Tiene sentimientos por ti. Pero no te lo ha dicho. Y. Siento que es algo. Que le puede estar causando. Algún tipo de agobio. Tomar una decisión. Sobre si decirte esta información. O no decírtela. Y también con la energía del ermitaño. Esta persona. Siento que. Ha sentido mucho tu ausencia en su vida. Siento que quizás. Ustedes como dije. Ustedes dos no están en contacto. Es lo más probable. Esta persona le afecta mucho el no hablarte. Le afecta mucho el no poder escribirte todos los días. Le afecta mucho el no poder saber cómo estás. Y. Esta persona solo tiene cosas positivas. Que decir de ti. Con la energía de la reina de pentáculos. Te ve como una persona muy. Valiosa. Muy enfocada en su vida. En sus metas. En lo que quiere. O sea. Una persona difícil de encontrar. Es como una persona independiente. Autosuficiente. Pero una persona que también es generosa. Una persona que también. Sabes. Comparte de todo la. De todo lo que. Tú has logrado construir. De todo. De todo lo que tú has logrado acumular. De todo lo que tú eres. O sea. Tu esencia. Tú no te la guardas para ti. Y. Y te la quedas únicamente para ti. Sino que veo ese componente de generosidad. De todo lo que tú has logrado. Lo has hecho. Porque quieres tener algo para. Ofrecerle a las personas que son importantes para ti. Y entonces hay esa parte de generosidad. Que te hace ser una persona. Inmensamente grande. Y valiosa. Y preciosa. Y maravillosa. Y eso. Entonces cuando haces falta. Haces realmente mucha falta. No es que. Sí. Pienso en ella de vez en cuando. En él de vez en cuando. He hecho a esta persona de menos de vez en cuando. Pero puedo seguir con mi vida. No. Aquí hay como angustias. Hay noches sin dormir. Hay energía de te echo mucho de menos. Hay energía de. De. De no sé si estoy tomando las mejores decisiones. No sé qué estoy haciendo. Si lo estoy haciendo bien. Si lo estoy haciendo mal. Si debería tomar decisiones diferentes. De no saber qué es lo que quiero. De si debo arriesgarme o no. Porque. Está el componente. Del que te hablé anteriormente. De la preocupación de lo que otros piensen. ¿No? Y es. Es como una lucha interior. Opción número tres. Es como si esta persona. ¿Con qué lo puedo comparar? Es que es muy difícil estar en esta situación. Lo voy a comparar con las diferencias de edad. Que no son necesariamente. No es necesariamente el mejor ejemplo. Pero. Quiero el ejemplo más sencillo. Para que se pueda entender esta energía. Es como. Que conozcas a una persona. Que tenga diez años más que tú. Por ejemplo. Y. Esta persona es maravillosa. En todos los sentidos. Y te trata espectacular. Y tú realmente. Realmente sientes algo por esa persona. Realmente te importa. Realmente quieres a esa persona. Pero. Sientes que si tú le expresas esto a alguien. O si ya se lo has dicho a alguien. En tu entorno. Te van a decir cosas. O sea. Van a estar en contra. Van a decir. No. Esta persona. Se está aprovechando de ti. Esta persona está jugando contigo. Te está manipulando. Esta persona tiene mucha más experiencia que tú. Esta persona. Tiene más recorrido. Tiene más vida hecha. Ya lo tiene todo. Tú. Tienes todo que perder. Esta persona no tiene absolutamente nada que perder. Esta persona te puede reemplazar. En cinco minutos. En cambio tú te vas a quedar ahí enganchada. O enganchado de por vida. Porque es una persona que ya tiene una diferencia contigo. O te pueden estar diciendo que te estás comparando. De repente sientes admiración por esta persona. Porque ves cualidades en esa persona que. Quieres tener. Pero no tienes. Entonces ves a esa persona. Y es como un deslumbre. De wow. Esta persona es inteligente. O esta persona es autosuficiente. O esta persona es. Tiene todo lo que yo quiero ser en algún momento. ¿Sabes? Y entonces. Estás confundiendo admiración con amor. Y bla bla bla. No hay como mucha energía de. Que esta persona es susceptible a cambiar. De decisión o de opinión. Según. Lo que le aconsejen. En su entorno. Y es duro. Porque. Por una parte. Están los miedos de esta persona. Y las ansiedades de esta persona. Y por otro lado. Hasta lo que siente por ti. ¿No? Entonces es como una lucha interior. Que no ha sido nada fácil. Y. Y creo que esa es la energía. Que tiene esta persona. Con energía del 10 de espadas. Hay mucha energía. De que quizás las cosas. Entre ustedes dos. Se terminaron. Quizás no de la mejor manera. Y. Es difícil. Que pueda haber. Una. Resolución. En este caso. ¿No? Hay un pesimismo. Opción número tres. Uf. Es que fuerte esta energía. Bueno. Este. Vamos a ver. ¿Cuáles son las confesiones? O qué quiere confesarte esta persona. Opción número tres. Estas tarjetas. Las escribí yo. Hay mensajes buenos. Hay mensajes malos. Si hay algún mensaje por aquí. Que no conecte con tu experiencia. Específicamente. Déjalo pasar. Porque probablemente. Está destinado a otra persona. ¿Ok? Tenemos por aquí. De verdad. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Tenemos por aquí. Esta situación me afecta más de lo que crees. Tenemos por aquí. Sé paciente y confía en el tiempo divino. Necesito hablar contigo. ¿Me rechazarías? Entonces quizás esta persona no se ha acercado todavía. Porque piensa que si se acerca. Vas a decirle que no. He soñado con besarte literalmente. O sea que esta persona tiene sueños contigo. Y en esos sueños se besan. Estoy protegiendo esta conexión. Entonces esto me estaría indicando. Que quizás esta persona está evitando. Contarle a personas de su entorno. Lo que existe entre ustedes dos. Para no perjudicarte a ti. ¿Ok? O no perjudicarlos a ambos. He estado soñando contigo dos veces. O sea que otra cosa. Opción número tres. Si tú has estado soñando con esta persona. Sueños lúcidos. Donde de repente. Se confiesan cosas. O se dicen cosas. O esta persona te busca. Presta atención a esos sueños. Porque siento que esta persona. Inconscientemente puede estar tratando de. O sea su deseo de comunicarse contigo. Es tan fuerte. Que lo hace a través de los sueños. Aunque no sea consciente de ello. Tenemos por aquí. Rezo por nosotros. Y tengo por aquí. Mentira era más fácil que decirte la verdad. Entonces para algunos de ustedes. Quizás esta persona. Les pudo haber dicho. Que no había nada dentro de estas dos. Que no sentía nada. Que no quería nada. Y no era necesariamente real. O puede ser que esta persona. Le haya mentido a personas de su entorno. No porque sea. Lo correcto. Sino porque quizás era lo más fácil. Y estoy confundido. Sobre mis sentimientos hacia ti. Con la energía de. Aunque no lo parezca. Te extraño. O sea. Si siento opción número tres. Que esta persona. Siente una conexión muy fuerte contigo. Pero. No. No siento necesariamente. Que esta persona. Tenga claro. Cuál es el futuro. Entre ustedes dos. Vamos a ver si. Esta persona. Te va a confesar. Estos sentimientos. Opción número tres. Sacerdotisa. Seis de pentáculos. Reina de espadas. Y tenemos la energía del rey de espadas. Tengo como mucha. Tengo ganas de toser. Eso me pasa cuando. Alguien tiene algo que decir. O sea. Tiene muchas ganas de hablar. Pero no lo dice. Se lo guarda. Se lo traga. Entonces yo. Mira. Si. Si creo que te lo vaya a decir. O sea. No me lo traes. Pero. Puede que tome un tiempo. Pero siento que esta persona. Se va a acercar a ti. Te va a decir lo que siente. Puede que no te lo diga todo. Porque la energía del seis de pentáculos. Me estaría indicando. Que quizás lo va a hacer por partes. O. Que te va a decir. O sea. Va a bajar el nivel de lo que siento. O sea. Te va a decir que de repente eres muy importante. O de repente. Que siempre quiso estar contigo. Pero no te va a decir. La magnitud de todo lo que le ha afectado a esta situación. Sino que te va a decir. Cositas claves. Puntuales. Para hacerte entender. Que realmente eres importante para él o para ella. Pero con la energía de la reina. Después. Siendo que tú. Quizás vas a estar un poquito más. Protegiéndote a esta persona. No confiando completamente en sus intenciones. Y quizás. Incluso. Marcándole sanos límites. ¿Ok? Pero si esta persona quiere hablar contigo. Y para muchos de ustedes. Hay probabilidades de que te busque y lo haga. ¿Ok? Pero no sé cuándo. Porque. Veo aquí energías de que puede tomar tiempo. Para algunos de ustedes. ¿Ok? Así que. Bueno. Paciencia. Si quieres. Si quieres escuchar estas confesiones. Ten paciencia. Porque puede que para algunos de ustedes tarden en llegar. Pero llegarán. ¿Ok? Bueno. Opción número tres. Estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta lectura te haya gustado. Y haya resonado para ti. Si fue así. Me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video. Ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal. Y yo lo agradezco muchísimo. Y si eres nueva o nuevo a mi canal. Te invito a que te suscribas. Y que actives la campana de notificaciones. Para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.